En el capítulo anterior nuestros mancos por fin encontraron la victoria. Y ahora más que nunca, tienen más hambre de ganar, pero en esta ocasión no está de Hit y Agrián. Héctor y Andrés se aventuraron a jugar mojos guadsejos solos, sin completar equipo. Son egos contra el mundo. ¿Lo lograrán? Siento que está cerca el perro. UAB hostil activo. Sí, güey. Lo siento, güey. Esta calavera significa... ¡Beligro! Un pelotón enemigo te está cazando. Mantente alerta. Están acá arriba, eh. UAB de respuesta activado. ¿Muerto uno? Los viste, ya los viste. Están enfrente de mí, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Verdad otro? Agarra como un pirote, güey. Se me revienta, güey. ¡Uh! Estuvo cerca. No, me directo bien cabrón. ¡Ah, mi culo! Algo así, ¿no? ¡Cuidado! ¡Hijo de su puta madre! ¡Quedate conmigo! ¡No, no, no! ¡Cúbreme, yo me arriesgo! Bueno, ya me arriesgo. ¡Enemigo entrando en el área! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¿A dónde iba, caballero? Permítame. Lo robo. Los modales Forman Al hombre No, ya me morí. Parte de tu equipo sigue fuera de la zona. ¡No, mamá, no! ¡Vamos tu placa! ¡Ve a recuperarla! Son cuatro, pero los cuatro estaban ahí. ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te, te, te, te la metieron! ¡No, no, no! ¡Ahí, te vi, te vi, te vi! ¡Uy, no, güey! ¡De este lado me habían matado, eh! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cáyó una acá, eh? ¡Enemigo en el área! ¡Lacas! Hay otro ya atrás, eh. ¡Ten una alerta! ¡Hay un enemigo cerca! ¿A tu derecha hay otro, eh? ¡Oh, no, no, no! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Exacto, exacto! ¡Cuidado! ¡Esta zona! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ala, va! ¡Todo el squack! ¡No puedo creer lo inútiles que somos! ¡No, no, no! ¡Atención! ¡Hay operadores enemigos rastreando tu ubicación! ¡No, no, 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 no! ¡Tú bien! ¡No, no, no! ¡Me bajaron dos y me mató un tercero, güey! ¡Casi por poquito! ¡Ah, estoy! ¡Tienes que me lo va! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Marcamos tu placa! ¡Estás bien, pepe! ¡Hijo! ¡Bien, pepe! ¡Eh, perra, no! ¡Le va a acabar la batería! ¡No, mames, chifo! ¡No, loco! ¡No digas mamadas, Mary Jane! ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a verga, verga, verga! ¡Pilitas de repuesto! ¡Check! ¡Huevo! ¡Tendré que desconectarme! ¿Dónde estás? ¡Segundo! ¡Va, va! ¡Ven a la locura! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Estoy en una... ¡Venga, tu puta madre! ¡Perdón! ¡Necesito munición de calibre medio! ¡No, mames, güey! ¡Y volvemos a la normalidad! Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les gustara. Ya saben, si les gustó, dejen su like, compartan, comenten. Y si no están suscritos, suscríbanse. Ya saben que eso me ayuda mucho. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!